Hola, hola mis queridos suscriptores. Seguimos con la noticia que le ha dado la vuelta al mundo. Así es el procedimiento que convirtió a James en padre por segunda vez. Bienvenidos el día de hoy a este su canal, como siempre, Notifarándula. La noticia del nacimiento del nuevo hijo de James Rodríguez sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol colombiano y la farándula. Y cada vez se conocen más detalles del procedimiento que hizo el volante del Real Madrid. Aunque muchos aseguraron que la madre realmente era Shannon de Lima y otros que supuestamente el colombiano había sostenido otra relación antes de estar con la venezolana, todo es falso. James Rodríguez, la estrella de la selección Colombia, anunció a través de redes sociales el nacimiento de Samuel, su segundo hijo, tras la pequeña Salomé. Fuentes allegadas al jugador, las cuales se explicaron que el futbolista acudió al método de gestación subrogada, más conocido como vientre de alquiler. Un procedimiento usado por grandes estrellas de todos los ámbitos, incluido Cristiano Ronaldo, quien acudió a este método para tener a sus tres hijos. Según confirmó el mismo portal del tiempo, todo el proceso tuvo lugar en Colombia. Según la revista Bea, James alquiló un vientre en la ciudad de Medellín y allí se realizó todo el procedimiento. Asimismo aseguran que quien se hará cargo del pequeño será la mamá del futbolista Pilar Rubio. Y aunque en el caso de James aún no se ha confirmado, vale la pena hacer varias claridades sobre este procedimiento, en el que en términos prácticos un óvulo se fertiliza de manera in vitro con un espermatozoide y cuando está en la tapa de embrión se implanta en un útero. Por lo general, este proceso se da fecundado un óvulo de un padre conocido y una madre conocida, y se siembra en el útero de la misma madre con el objeto de compensar algunos factores, tanto masculinos como femeninos. También se ha acudido a este método para reducir el riesgo de transmisiones de enfermedades a partir de la selección de embriones libres de las mismas. En otros casos se da con la fertilización in vitro de un óvulo de una mamá con un espermatozoide de un donante. ¿Estás de acuerdo con ese procedimiento del vientre de alquiler? Déjanos saber todas tus respuestas, comentarios e inquietudes. Dale click a la campana para que te suscribas y sigues recibiendo la mejor información de la farándula colombiana.